Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán López Leiseca, del Grupo Construya. Estamos en Expo Real Estate presentando unas encuestas online de cómo está el termómetro de la construcción al día. Nosotros, aparte de eso, tenemos una encuesta, un estudio de opinión que lanzamos cada tres meses. Es un estudio de opinión que llega a toda la base de constructores, real estate, desarrolladores y demás. Les cuento un poco qué es Construya. El Grupo Construya es una asociación civil que agrupa a 11 empresas de materiales de construcción. Que son la Tercer, el FB, Ferrum, Loma Negra, Cerro Negro, Claucol, Aluar, Acerulac, Clodicton, Cefas, Ferrum. Los objetivos de Construya son fomentar la cultura de calidad, generar herramientas para el sector y posicionar la construcción como la mejor inversión de todas. Dentro de las herramientas que hacemos tenemos manuales de calidad y estamos posicionados muy fuerte en todo lo que es capacitación universitaria, capacitación a capataces y maestros de obra y tenemos cursos para jefes de obra y arquitectos recibidos. También tenemos un manual, un manual que todas las empresas dan los principales tips de obra para la construcción. ¿Y qué más tenemos? Una página web y un newsletter que sale mensualmente.